Buenos días a todas y todos. Gracias por atender nuestra convocatoria. A continuación voy a leer el comunicado de prensa que emitimos ahora. Comunicado 139. La JEP hace un llamado al gobierno a que se respete su autonomía y se garanticen los recursos para su funcionamiento. La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes como principio esencial del Estado Constitucional de Derecho y a garantizar la autonomía que le asiste a esta jurisdicción. Por otra parte, la JEP también manifiesta la preocupación por la falta de cumplimiento que el Gobierno Nacional ha hecho de sus obligaciones en materia presupuestal destinadas al componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. Bogotá, 26 de septiembre de 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del Consejero Comisionado para la Paz, Dr. Oti Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la jurisdicción. La JEP es un pilar de la institucionalidad de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP en 2016 y tiene la función fundamental de convertirse en garante del cumplimiento de lo pactado en lo que respecta a su componente judicial y de protección de las víctimas. Eso incluye garantizar que quienes se han sometido a esta jurisdicción puedan terminar sus procesos judiciales y saldar sus deudas con la justicia y con la sociedad colombiana para así reintegrarse a la comunidad. Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas FARC-EP y a los miembros de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial. En ese sentido, la JEP tiene una función clave a futuro en lo que tiene que ver con la estabilización de los acuerdos, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas, la reconciliación y el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. La JEP pone de presente que al Gobierno Nacional le corresponde garantizar y respetar la estricta temporalidad, perdón, la estricta temporalidad de esta jurisdicción establecida en la Constitución y en el Acuerdo Final de Paz para que pueda investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Por ello, la jurisdicción también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno Nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto destinado a la financiación del componente restaurativo del acuerdo. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Estos fondos estaban destinados a la implementación de la imposición de las sanciones a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades. Esto podría llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias y no existan los recursos para ejecutarlas. La jurisdicción también alerta sobre la posición que puede tomar la Corte Penal Internacional frente a cualquier decisión que apunte a cerrar la jurisdicción antes del tiempo o que impida el desarrollo de sus funciones o restrinja los recursos para su operación. Esto podría ser visto como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales. Teniendo en cuenta que a raíz del trabajo de la jurisdicción, la CPI decidió levantar el examen preliminar sobre Colombia en materia de la investigación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyan sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito. La jurisdicción finalmente hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes como principio esencial del Estado constitucional de derecho y a garantizar la autonomía que la asiste como alta corte. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Vamos a pasar a continuación a las preguntas de los periodistas que se encuentran en esta declaración y rueda de prensa. en este momento pregunta Rafael Aristizabal de W Radio. Le agradezco que se dirija al micrófono y haga su pregunta. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. ¿Cuánto es el monto de los fondos que el gobierno estaba comprometido a girarles para los proyectos restaurativos y que a corte de hoy no les han girado? Después de dos años de gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz con el Gobierno Nacional, lo cual incluyó el diseño y la emisión de un documento COMPES, de la inclusión de cinco artículos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de largas gestiones con los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el año pasado convinimos que estarían destinados a la JEP 450 mil millones que estuvieron alocados en el Fondo Colombia en Paz. Las noticias que tuvimos en el último mes que contravenían el desarrollo largo de este proceso fue que tales recursos fueron destinados dentro de la unidad de víctimas a otras funciones, otras misiones entre las muchas que esta unidad tiene. Muchas gracias, Rafael. A continuación, pregunta Mauricio Collazos de RCN Radio. Magistrado, buenos días. Sí me gustaría un poco que ampliara esa alerta que usted entiendo está realizando que de advertirse se cierra, digamos, prematuro, realmente sería posible que la Corte Penal Internacional podría nuevamente, digamos, someter como verificación o observación a Colombia de ser así y lo otro es si realmente le sorprende a usted este pronunciamiento por el cual se ha convocado este de Oti Patiño porque en mayo pasado, si no estoy mal el propio presidente ya había anticipado que pues tampoco le sonaba mucho digamos que la JEP siguiera, digamos, adelante. Había advertido que no consideraba que fuera la instancia de cierre en la verdad para Colombia. Efectivamente, a nosotros nos sorprende el contenido de la declaración del comisionado de paz en el contexto en el que la jurisdicción desde el propio comienzo del gobierno hizo una manifestación pública de apoyo a los esfuerzos que se han realizado sobre la paz total y puso al servicio del gobierno nuestra experiencia, nuestro conocimiento para poder enriquecer esa compleja labor que tienen de crear nuevos mecanismos jurídicos que permitan soportar las negociaciones que se vienen adelantando. en ese contexto nosotros recibimos las declaraciones del consejero Patiño y en las que menciona que estarían considerando medidas tales como cerrar la jurisdicción para darle paso a estos nuevos mecanismos institucionales que conectan con las negociaciones que está haciendo el gobierno. nosotros creemos que allí se están mezclando dos procesos que son completamente separados. Por una parte el duro trabajo que le corresponde al gobierno y al Congreso de la República de crear una arquitectura para la paz de los procesos futuros para lo cual tiene una obligación y unas competencias establecidas en la Constitución y la ley pero por otra y muy distinta lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de 2016 entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de los cuales la JEP es un pilar fundamental. respecto a su pregunta particular cabe recordar que en el 2021 el fiscal de la Corte Penal Internacional levantó las medidas cautelares que eran estas medidas de seguimiento al caso colombiano que se desarrollaron a lo largo de 17 años y ese cierre del examen preliminar de la Corte Penal Internacional en el documento que se suscribió en ese momento manifestaba que la existencia de la jurisdicción era la que había convencido al fiscal de la Corte Penal Internacional de que el Estado colombiano tiene la capacidad y la voluntad de cumplir sus obligaciones internacionales de investigar juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado en aquel momento el gobierno nacional firmó un acuerdo con el fiscal de la Corte Penal Internacional y quisiera mencionar alguno de sus apartes en la que el gobierno el gobierno nacional se comprometió primero a respetar se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas la justicia ordinaria el sistema de justicia y paz y la jurisdicción especial para la paz y en aquel momento el gobierno en particular se comprometió respecto de la Jajep y leo literalmente el compromiso del Estado colombiano a salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura segundo a asignar el presupuesto necesario para su implementación y tercero prevenir cualquier interferencia con sus funciones este es un compromiso del Estado colombiano con la Corte Penal Internacional es por ello que la declaración que produce esta reacción nuestra nos hace temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en incumplimiento de sus obligaciones internacionales lo cual podría tener un efecto muy negativo para el Estado y de cara a que podrían volver a abrirse mecanismos como el examen preliminar o ojalá nunca suceda tuviera la Corte Penal Internacional que asumir sus obligaciones en la falta del cumplimiento del Estado colombiano apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale click a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz gracias